¿Quién está listo para amar a los 90 de nuevo? ¡Hay tanto de chica suertuda que no tengo! ¡Aún me falta una figura de luchadores de sumo! ¡Oh, niños! Les mostraré algo mucho mejor. ¡Contemplen el vientre del CD! ¿Del qué? ¡El vientre del CD! ¿Sí entienden? ¡CDs! Sí, sí, ya te escuché. ¿Pero qué es un CD? Son como el MP3, pero antes del Internet. ¿Antes del Internet? Así es. Era la mejor forma para escuchar tu música favorita. Cuando era un hombre mucho más joven, estando en carretera o relajándome. Hoy, cualquier reunión no ventera. ¿O sea que siempre escuchaban las mismas 10 canciones que solo le caben a esa cosa? ¿Y si se rompe, pierdes tu música para siempre? ¡No tiene nada de bueno! Están siendo muy agresivos. Solo pruébenlos. Lo siento, abuelo. Preferimos nuestras conjeturas juveniles. Y nuestra tecnología del siglo XXI. Tal vez fuimos algo agresivos. Para nada. Somos respetuosos. Joven Wendolin, quisiera acompañarme a los juguetes, por favor. Paso después de ti, mi hermoso primo. ¡Ay, pero qué amable! ¡Kevin, esto es increíble! ¿Sabes qué? Es muy creíble. Siempre te interpones en mi camino. Perdónenme, por favor. Ustedes sigan. Este no es Kevin. Sus modales son mejores que los míos. Tienes razón. ¿No es alguien más con un feo corte? ¿Qué quieres decir? ¡Soy yo! Ah, ¿estás bien? Por favor, está fingiendo. O está hipnotizado. O intenta distraernos de alguien peor. Como sea. Eso es parte del plan malvado de alguien más. Y ya estoy harto. ¡Benjamín! ¡Ben! ¡Beddy! ¡Amigo! Estoy buscando un CD. Todos buscamos un CD en este mundo de locos. ¡Oye! ¿Para qué quieres usar ese CD, Kevin? ¿Como una estrella ninja? ¿Control mental sónico? ¿Un audiolibro para dominar el mundo? ¿Audiolibro para dominar el mundo? Ese es un gran álbum. Si me permiten decirlo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya fue! ¡Audiolibro para dominar el mundo! Oh, creo que es grandioso que se unan por la búsqueda de un CD. ¡Ya te dije que no! ¡Gracias! ¡Ahora lo agregaré a mi colección! ¡Slot de Cibel! ¡Dije que había alguien malvado! Conozco malos actos de apertura. ¿Pero Kevin? ¡Ah, por favor! ¡Soy solista! ¿Trabajas para Decibel? ¡Ah, qué bajo has caído! ¡Ah, qué? ¡Ah, como sea! ¡No eres el único con buenos bajos! ¡Cuando quieras puedes empezar tú! ¡Honólogo sobre tu malvado plan! ¡Deja de perder el tiempo con ese niño y enfócate en mis supresores de ruido! ¡Esta barrera de sonido puro puede contra todo lo que lances! ¡Eso suena a un desafío! ¡Uh, eso estuvo cerca! ¡Ven, pones en peligro a todos! ¡Enormesaurio es una mala elección! ¡Hay que retirarse y hacer un plan! ¡Ah, creo que tienes razón! ¡No tan rápido! ¡Prefiero una audiencia cautiva! ¡Bienvenidos al show! ¡Qué suerte! Todos tienen boletos de primera fila al estreno mundial de mi última lista de reproducción de CDs Tienen una calidad digital que no se compara con los MP3 En especial cuando uso mis increíbles altavoces ¿No podrán dejar de bailar? Abuelo, no le des la razón al supervillano Pero tiene razón, eh, quiero decir Ve al rano Decibel ¡Oh, DJ Abuelo! ¡Serás el primero! Abuelo, ya dejas de bailar ¡Ah, no puedo! ¡Tengo la música dentro de mí! ¡Hago a los abuelos bailar! ¡Hago a los hipsters bailar! ¡Incluso hago a los perros bailar! Los humanos no lo escuchan Pero es pegajoso Imaginen a policías millonarios ¡A menos que me paguen por un rescate! ¡Nunca los dejaré parar! ¡Pagarán para siempre! ¡Incluso tú, tenisor! ¡Eso ya lo veremos!